Luis Alegre en el diario .es alertaba o avisaba de lo que en su opinión es una camarilla que rodea a Pablo Iglesias y que está en riesgo de destruir Podemos. ¿Coincide con Luis Alegre en esa descripción del entorno del secretario general de su partido? Yo creo que hay que salir justamente del discurso de los personalismos, entre Íñigo, Pablo, camarillas, no camarillas. Yo creo que hay que salir, hay que tener responsabilidad. Yo creo que además la política es una cuestión colectiva y yo creo que en eso hay que tener mucha responsabilidad. Yo creo que no es el momento para seguir haciendo ruido, metiendo elementos que lo único que hacen es quitar el foco de lo político, de lo que estábamos hablando antes, justamente de qué es lo que necesitamos y nos meten en un debate que yo creo que tiene sin sentido, más allá de las ambiciones o las disposiciones personales y que yo creo que lo importante siempre es pensar en colectivo. Y yo creo que ese artículo pensa poco en colectivo y yo creo que eso es una pena, porque al final, no solo él, sino otra mucha gente, están haciendo que tengamos simplemente un debate de caras de personas y en un debate de lo que tenemos que hacer políticamente. Yo creo que hay que sustanciar los debates políticamente. Pero está el riesgo, o sea, Luis Alegra hablaba de que hay riesgo de que Podemos se diluya, deje de existir, se rompa y termine. ¿Ese riesgo es real? No hay riesgo, yo creo que no hay riesgo de que Podemos se iluya, no hay riesgo de que Podemos se rompa. Hay riesgo de generar desafección entre una parte muy importante de nuestros votantes y de nuestros militantes. Y eso lo construimos pensando individualmente y no pensando colectivamente. Eso lo construimos hablando de Íñigo y Pablo, o de Miguel o de Teresa, me da igual, y no hablando justamente de los debates centrales de política que tenemos que tener en este momento. A mí me interesa hablar de cómo vamos a hacer la oposición, no de camarillas. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo que puede generar desafección. Entonces, yo creo que la desafección no genera rupturas, pero no nos deja en una buena posición para encarar el momento histórico que tenemos.